Vivo solo de recuerdos Que me daba poderte amar Volver a verte, para quererte Para que esta vez todo sea diferente Volver a verte, para quererte Para poder hacer las cosas bien Yo ya no quiero volver a perderte Atrapada en la distancia y con pocas esperanzas Me pregunto si me piensas como lo hago yo Y aquí sigo desvelada, sin ti no me queda nada Solo llegará la calma cuando estemos los dos Yo sé que algún día vas a regresar No sé cuándo vaya a pasar Solo sé que aquí estoy y te voy a esperar Quiero volver a besarte una vez más Para sentir la tranquilidad Que me daba poderte amar Volver a verte, para quererte Para que esta vez todo sea diferente Volver a verte, para poder hacer las cosas bien Yo ya no quiero volver a perder Toda la felicidad que sentíamos los dos Se ha ido desde que no estás Se ha ido desde que no estás Volver a verte, volver a verte Yo solo un sueño con volverte Volver a verte, para quererte Para que esta vez todo sea diferente Volver a verte, para poder hacer las cosas bien Yo ya no quiero volver a perder Volver a verte, para poder hacer las cosas bien Para que esta vez todo sea diferente Volver a verte, para quererte Para poder hacer las cosas bien Yo ya no quiero volver a perder Volver a verte, para poder hacer las cosas bien Gracias por ver el video.